Rosita No más mira al muchacho, él empieza a brincar Y le hace muchos gestos, lo quiere conquistar No más mira al muchacho, él empieza a brincar Y le hace muchos gestos, lo quiere conquistar Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando Esto es el conjunto Sanis Tropical Rosa desesperada, ya no sabe qué hacer Cuando sale a la calle, él se empieza a mover Rosa desesperada, ya no sabe qué hacer Cuando sale a la calle, él se empieza a mover Moviendo la cintura, meneando bien los pies También el bigotito a la hora de comer Moviendo la cintura, meneando bien los pies También el bigotito a la hora de comer Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando Esto es el conjunto San Luis Tropical ¡Ey! ¡Ey! Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando Rosa, 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 cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando Rosa, 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 cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando Rosa, 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 Gracias.